¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡V焦! ¡Voy ma tra 마! Si eh Tanto fa estas Pienes que são había usado O isto o lembra quepps que me ha andado via. ¿Cuál es la primera marcha? La primera marcha. Ah, pero no, ahora era mi paso. Infatti, que antes andaba a un cuarto... Me ha cadido uno con un KTM, me ha cadido uno con un KTM davanti, y me han pasado bien. Sí. ¡Dio, cojo! ¿Has visto? No, no, lo has visto porque te eres davanti. Uno con un KTM como un salame. Y yo, lo hago con el otro lado. ¡Suscríbete al canal!